El MulaFest se consolida como uno de los festivales de tendencias urbanas más importantes con presencia de artistas de reconocido prestigio en arte, música y tendencias urbanas. Con sólo dos años de vida este festival es una de las apuestas de ocio esenciales del verano de Madrid. En la edición de 2013 más de 30.000 personas pasaron por IFEMA en los cuatro días de duración del festival. La Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea también estuvo en el MulaFest y de manera activa, una oportunidad para los alumnos de estar en contacto con el futuro que les espera y de conocer artistas de primer nivel. Nos han propuesto a unos cuantos compañeros y a mí el realizar diferentes tipos de arte. La primera de ellas que empezamos a realizar fue Piensa en Verde, una topografía interior, esa introducción de naturaleza en el interior que permite al visitante el sentarse y el poder experimentar el espacio. Tenemos en Clave de Rap, que es una representación gráfica de lo que es la evolución del rap a lo largo de la historia. Otro proyecto que hemos realizado es la nube de mensajes aislados, que el visitante pueda transmitir sus sensaciones y sus sentimientos en unos mensajes en botella. Y por último tenemos The Living Jungle Vines. Es viviente, se puede mover, desplazar, gracias a los visitantes. Se puede ir modificando a lo largo de todo lo que es el MulaFest por los visitantes y por la arquitectura que lo contiene. Es una oportunidad para poder salir al exterior, abrir nuevas expectativas, conocer. Sin duda en el arte moderno hay muchas referencias del mundo real, fuentes de información y al mismo tiempo MulaFest, yo creo que al ser un festival de tendencias urbanas, pues sin duda para ellos es un referente donde estoy segura que van a encontrar ideas y van a interactuar a su vez con otras acciones que se generen en el propio MulaFest. Los alumnos de la Universidad Europea también han participado con este coche de Fórmula 1 y con estos bancos pintados en directo durante el festival y que permanecerán de forma permanente en IFEMA. Los alumnos de la Universidad Europea